Así es, Mabel, Pamela, cada minuto llega mayor cantidad de gente y vemos como también van apareciendo cada vez más los colectivos informales, incluso han aparecido unos personajes que se encargan de avisarle a las personas, de juntar a estas tres personas para que se llene el vehículo y así puedan partir. Además, se empieza ya a generar intenso tráfico en la zona debido a que hay una mayor cantidad de autos particulares transitando por aquí. Esto debido a que en el distrito de Chorrillos ninguna de las estaciones del Metropolitano estaría funcionando. La más cercana a Chorrillos es la estación Plaza de Flores en Barranco. Esto obliga a que las personas acostumbradas a tomar el Metropolitano aquí en la estación Matelini se vean en la necesidad de usar un vehículo para trasladarse ya sea a sus centros de trabajo o a esta, la estación Plaza de Flores, puesto que está demasiado lejos para que puedan irse caminando o incluso hacerlo en bicicleta a esta hora de la mañana. Así que vemos, hay algo de aglomeración, hay tráfico también. Hay estos personajes que han aparecido para poder ayudar a juntar a las personas para ingresar. Sí, Mabel. El costo del Metropolitano es dos soles cincuenta. ¿Cuánto están cobrando los colectiveros? Están cobrando hasta el centro de Lima siete soles. Y en el caso de que uno vaya bastante más cerca a la estación Plaza de Flores, por ejemplo, cinco soles. Pero vamos a preguntarle a los señores, señor, ¿cuánto le están cobrando y hasta dónde va usted? Yo voy hasta San Isidro. ¿Cuánto le están cobrando? ¿Siete soles? No, sí, no sé todavía. Señor, ¿usted se había enterado que no iba a funcionar hoy día el Metropolitano? Sí, sabía, pero pensé que le iban a solucionar durante estos días, pero, bueno, el día de ayer, pero no comunicaron nada ni en el comercio, nada en la televisión. ¿Para usted también ha sido imprevisto, señor? No puede ser, mira, ¿por qué? Porque por lo menos deberían uno, dos o tres buses para ir hasta el centro, de aquí hasta las flores. No es posible esto. Esos patas de Metropolitano quieren plata, 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 nada más. Pero no piensen en la gente. Así no puede ser. A ver, Pamela, el señor tiene mucho de razón, porque además se habían prometido algunos vehículos, tanto del Ministerio de Defensa como de la Policía, buses que estuvieran justamente en estas estaciones que están completamente cerradas para trasladar a los pasajeros hacia las estaciones que sí están funcionando. Pero al menos aquí en Matelini no hemos visto hasta el momento de hoy aparecer absolutamente ninguno, no ha aparecido ningún vehículo que ofrezca ayuda, ningún bus de ayuda, lo que sí cada vez proliferan más los taxis y los colectivos y también las combis piratas que están pasando en mayor cantidad a lo que se ve día a día. Mabel, Pamela. Sí, esos buses.